Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa, le saluda Félix Alemán, de inmediato pasamos a las informaciones para esta hora. La jueza presidenta del Tribunal Federal en Puerto Rico, Aida M. Delgado Colón, dictó sentencia hoy contra el convicto juez de Aguadilla, Manuel Acevedo Hernández, con una condena de 10 años de prisión y otros 3 de libertad supervisada, esto por corrupción judicial. El ex juez fue encontrado culpable por haber llegado a un acuerdo con Luzgado Acevedo López y absolverlo de un caso de homicidio negligente a cambio de regalías y favores. En otros temas, generalmente al escuchar de casos de estrés postraumático, se hace la asociación con veteranos de guerra. Sin embargo, el trastorno de ansiedad se vive de cerca en Puerto Rico. El proyecto Adelante del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico ofrece alternativas para manejar el estrés. Nos acompaña en la tarde de hoy la doctora Adriana Oben, terapeuta del proyecto, y Samuel Ocasio, evaluador clínico del mismo. Gracias por estar con nosotros. Y se trata de un servicio a la comunidad por parte del Recinto de Ciencias Médicas. Esto se ha realizado en el Hospital de Veteranos en la isla, pero no así abierto hacia la comunidad. Correcto. El proyecto Adelante ofrece tratamiento libre de costo para personas que han atravesado por un evento traumático y desarrollan la condición del estrés postraumático. Entonces, ¿qué eventos traumáticos tendría que presentar la persona que se entrevista con ustedes? Porque nos hemos concentrado prácticamente en el campo de guerra en otras ocasiones. El trastorno estrés postraumático lo pueden desarrollar personas que hayan pasado por experiencias tales como abuso sexual, haber experimentado alguna etapa de violencia doméstica o violencia de pareja. También personas que a lo mejor hayan perdido algún ser querido o algún familiar por asesinato o suicidio, o también que hayan presenciado que alguien haya sido gravemente herido, o que haya sido de alguna forma verdad. Yo creo que las personas no están preparadas para un evento como eso porque es algo que tú no piensas que te va a ocurrir a ti. Entonces, ¿cómo la persona podría superar esa condición? ¿Y cuáles son las condiciones que presenta, los cambios en su conducta? Pues las personas que atraviesan por eventos de este tipo, muchas veces reviven el evento a través de pesadillas, de recuerdos indeseados, comienzan a evitar todo aquello que se relaciona con el evento. Se aísla. Se aísla, son personas que comienzan... ¿Hay que medicar a esa persona? No necesariamente. ¿Y cómo se puede lograr eso sin medicar? Nuestro proyecto no utiliza medicamentos para tratar la condición, sino que ofrecemos terapias, psicoterapias individualizadas de 90 minutos cada una, una vez por semana. Así que es un tratamiento bastante intenso y efectivo para tratar la condición. Y precisamente pues estamos aquí para promover que el 27 de junio es un día que se trabaja con la concienciación de lo que es la condición y el propósito es dejar saber que existen tratamientos disponibles y efectivos para trabajar la misma. Y ahí precisamente estamos observando ya en pantalla el número telefónico, si lo quieren ustedes recordar, para aquellas personas que entiendan que puedan ser parte de esta propuesta. Claro que sí, el número es el 787-639-7225. Se pueden comunicar con el proyecto adelante para una evaluación. Hay un acuerdo de confidencialidad, supongo. Sí, nosotros somos un equipo de profesionales, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando dentro de un espacio confidencial para garantizar, ¿verdad? La seguridad de las personas que nos llamen. Muchas gracias por sus comentarios y por esta propuesta que ustedes han traído al recinto. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!